La pelota, la pelota, la diversión de padres. Y le dieron ahora que son dos mil pesos. Y ahora, tu amigo y ya sí, al tener que ser tu joven pelotitas, hay que ser tu joven niños. Habrá que ser tu joven niños, si yo que han sido tu joven. Y yo estoy en salida, y tú, yo me lo sacá. Y yo, te lo sacé, aquí, tú, tú, yo. Ahora, con todo su joven, y salida de la velota de padres. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!